¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante especial en el canal Vídeo de filtraciones, amigos y amigas, ya tocaba Y efectivamente, como bien estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo Amigos y amigas, hoy vamos a ver los cuatro nuevos élites que vienen En este caso, para estas próximas temporadas de R6 Digo esto porque literalmente, en este caso, ya se saben Los dos élites que van a salir en High Caliber Y los dos próximos élites que van a salir para la temporada 1 del año 7 de R6 Bueno, esto es una completa locura Así que ya sabéis, dejar un buen like y una suscripción para más vídeos de este tipo La verdad que hay bastantes filtraciones y próximamente, estos próximos días Vas a tener filtraciones bastante, bastante guapas Sobre todo de cosas que vienen para esta nueva temporada High Caliber Así que todo el mundo suscrito al canal Con, bueno, dando en este caso con la campanita activada, voy a decir Pero, dando en este caso like a este vídeo por si quieres más vídeos de filtraciones en el canal Y por supuesto, estate suscrito que es totalmente gratis Y con la campanita activada para que te llegue la notificación Así que, amigos y amigas, me pongo los auriculares Porque el primer élite que viene para esta temporada High Caliber Bueno, digo primer porque realmente no se sabe la fecha, ¿vale? Esto, aparte, esto es una filtración, esto puede cambiar Pero, digo, el primer élite, los nuevos élites Porque literalmente estamos viendo filtraciones de gente que ya ha filtrado cosas anteriormente Y todo lo que han dicho ha salido finalmente en el juego Así que es gente 100% fiable, 99% fiable Así que todo lo que diga la gente que vais a ver ahora mismo en pantalla Son cosas que van a salir al juego al 99% Así que, amigos y amigas, como bien dice Mi colega Benjamin, animación de élite Nomad Vamos a ver el nuevo élite de Nomad Porque, amigos y amigas, tenemos élite para esta Bueno, para esta nueva operadora, iba a decir Para esta operadora, para esta gente La verdad que el élite está bastante, bastante guapo Sinceramente me gusta muchísimo Y esta sería, en este caso, su animación No tiene sonido, es lo malo Pero, oye, la animación la verdad que está bastante, bastante guapo Por cierto, eso me estás diciendo que es un hacha Le iba a caer un hacha en el cuello a esta señora ¿Alguien me lo puede decir? Diría que sí Estoy reaccionando a esto literalmente a la misma vez que vosotros Y eso es una puta guadaña ¿No? Las típicas guadañas estas Que en el año de la porca Vamos, ahí reventaban a gente Le partían la cabeza, ¿no? Algo de ese tipo Pues, literalmente, bro Qué guapo, ¿no? Que está guapa la animación, ¿no? Hostia, está chula, tío Tiene su cosita Ahora hablaremos sobre el uniforme Que la verdad que es lo que más me gusta No sé, sinceramente el tono este de abrigo Me recuerda muchísimo a la élite de Frost Pero, bro, la animación también está muy guapa, ¿eh? Sinceramente no la veo No veo que concuerde con Nomad La verdad, no sé por qué viene un hacha a partirle en dos a Nomad No sé por qué ¿Qué tiene que ver eso con la habilidad de Nomad? O por el estilo ¿Alguien me lo puede decir en los comentarios? La verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Vemos como literalmente Bueno, le intenta una hacha a partir en dos Y ella se tumba al suelo Y la parte en dos Pero a la hacha Hostia, está bien, ¿no? Está interesante, la verdad Lo que más me gusta de este élite, amigos y amigas Bueno, y se pone Bueno, como que ha suelido bastante Lo único que ha hecho ha sido tumbarse Y pegarle un tiro al madero Impresionante, ¿no? Eh, no, la verdad que me gustó bastante Lo que más me ha gustado de este élite Creo que ha sido, gente Bueno, no, creo, no Lo que más me ha gustado ha sido el uniforme 100% La verdad que está muy, pero que muy guapo Me gusta muchísimo Pues este estilo de élite Es muy tipo frost élite Que suena así muy de abrigo invierno Estamos ahora en España en invierno Pasando un frío de la hostia Pues, bro, ahora pega chaquetita Para salir tal, no sé qué A las 7 y media de la mañana Pues una chaquetita esta de piel Bueno, está muy bien, me gusta La verdad que está bastante, bastante guapa Detalles, la verdad Bastante, bastante guapos Sinceramente, como digo Lo que más me gusta La verdad es La chaqueta esta de piel Sinceramente Está bastante, bastante guay No sé si os habéis fijado y tal Pero bueno Aparte de que tiene 50.000 bolsillos No sé De verdad Esto pasa en la vida real Hay gente que tiene Bueno, en verdad No puedo hablar Porque yo, por ejemplo Tengo un pantalón Que tiene 50 bolsillos Literalmente Pero no Hay gente que se pone Pantalones y chaquetas Con 18.000 bolsillos Y los 19.000 bolsillos Lo utilizan Quiero decir Cada bolsillo Es para una cosa diferente Esto es cierto Y esto pasa en la vida real Bueno, pues en este élite También pasa, ¿no? Tiene de todo esta mujer Bueno, tiene un libro también Bueno, impresionante La verdad El libro que lo utiliza Para apoyarse Y luego se lo guarda Porque sinceramente Es bastante lamentable Tiene unos prismáticos Y una cámara Bueno, esta Bueno, se va a las misiones A sacar fotitos, ¿no? La verdad que está bastante Bastante Ah, y uno polígrafo Bueno, ¿no? Hostia Esto, esto es en mitad De una misión Y se pone a apuntar Con los bolis Bueno, está pasando esto Tal, no sé Que el caíz Que es más feo Que mi puta madre Pues bueno, tal Ha hecho esto, ¿no? Bien Bro, me gusta este élite No sé por qué Me gusta Me transmite buenas sensaciones Está muy guapo Ahora Perdón No sé qué ha pasado Alguien me puede decir Qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé a qué le he dado Ahora, gente Vamos a ver en este caso La habilidad Que ya he visto antes Sí que sí Sí que esto Lo tengo que decir Ya he visto antes En este caso Del élite de Ace Aquí mi compañero Leo Triple Eh, triple Leo Dice Animación Maverick elite Bueno, esta persona Se ha fumado algo Porque ahora vais a ver Que no es Maverick Yo creo que lo ha hecho Agrede, ¿no? Pero, eh, me entendéis ¿No? Eh, I mean Ace Ok Bien, ¿no? ¿Eso qué significa esto? Porque la gente Claro, que no es Ok, bueno Bueno, eso no Vamos a decir mucho Perfecto Amigos, vamos a ver esto La animidad La animación Del élite de Ace Que viene para esta Temporada High caliber Amigos, amigas Vamos a verla Ojo 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 Ah, que se ha quedado Pillao Ah, que le da la Cámara No me lo puedo creer Le da la cámara de foto Bueno, esto es de loco Esto Hostia Y luego se la va a sanomas Para que se apunte Hostia Me parece lo más surrealista Esta animación Delite Que cualquier animación Delite Que tenemos a día De hoy en el juego Tío El tío Sale Se tumba Se ha disparado Y luego Fotito para la instana Que guapo Tío Como mola La verdad Estaba chulo No me esperaba Que iba a hacer eso La verdad Eso Eso si que no lo había visto Sinceramente Pero hostia No me esperaba Que le fuese a dar a la cámara Es como que mira la cámara Y dice Hostia Esto que es Hostia puta Tú La madre que me parió Está guapo Me gusta la verdad Y está bastante Bastante Una cosa que no entiendo Es siendo Ace Por supuesto Es su Por todo lo que tú quieras Por cierto Vaya cara Se la queda a mi compadre Literalmente No sé Por qué Tiene el icono Por así decirlo De médico Cuando Ace No es médico Es Es como Thermite Es como Ivana Es como Maverick No entiendo Por qué tiene En En un hombro El icono Como de médico Y también Tiene en sus bolsillos Y tal No sé por qué Tiene el icono de médico La verdad Me sorprende Bastante eso Sinceramente No le veo mucho el sentido La verdad Que sea azul Bueno Si Eso te lo puedo comprar Está guapo Un elite azul La verdad Que está bastante chulo Llamativo Me gusta Eso sí El elite A ver Este elite me gusta menos Este elite Todo hay que decirlo Este elite me gusta mucho menos Sinceramente Lo único que me gusta Son los detalles en azul Y no entiendo Como digo El símbolo de médico Como tal No lo entiendo Sinceramente Los detalles en azul Me gusta La boina en azul También está bastante Bastante guapa Pero lo demás Es un uniforme Normal y corriente De una temporada Normal y corriente Quiero decir Por esto vas a pagar 20 euros Yo creo que sería Bastante lamentable Sinceramente Pagar 20 euros Por esto Vale Que a lo mejor La skin cambia Porque recordar Que esto Es la animación Aquí Estamos viendo La animación de Ash Vale Esto es una filtración Esto todavía queda Bastante tiempo Para que salga Recordar que Va a salir Uno de estos dos O a lo mejor El de Vigil Que todavía no ha salido En diciembre de este año O antes de diciembre De este año Así que Veremos a ver Veremos a ver Tiene que salir Un elite De estos tres ya En este caso Tenemos el de Vigil Que todavía no ha salido El de Melusi Salió hace poquito Pero falta El de Vigil El de Ash Y el de Nomad Entonces faltan todavía Tres elites ¿No? Entonces Veremos a ver Cuando los sacan Veremos a ver Cuando los sacan Pero este Es literalmente Pagar 20 euros Por esta skin Si es este Uniforme Me parece bastante Lamentable Todo hay que decirlo La verdad Pero bueno La animación me gusta La animación es surrealista ¿No? Tampoco entiendo Tampoco entiendo Por qué es esta animación Para Ace Que signi Que Que Bueno Esta animación ¿Qué le representa Que se echa una foto Ace Sacando el pulgar Sonriendo ¿Le representa De algo? Bro Ah bueno A ver En algún trailer Comic de estos Para presentar Un Battle Pass Siempre hemos visto A Ace Que es muy Sácame una fotito No sé qué Antonia Muy de ese rollo ¿Sabes? De hecho Con Con Osa Diría Efectivamente Con Osa Cuando salió Crystal Ward En el trailer Del Battle Pass Era súper 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 Pesado Ace Con que le hiciese Una foto Osa Literalmente No sé A ver Bueno No sé Bueno La verdad No entiendo mucho Esta animación Sinceramente Pero ahora Amigos y amigas Vamos a pasar Con dos Nuevos élites Que van a venir En este caso Para La temporada 1 Del año 7 De R6 Que todavía Queda bastante Recordar Que cada temporada Dura 3 meses Así que Para la temporada 7 En este caso Para el año 7 Perdón Temporada 1 De R6 Vendría El Élite En este caso De Kaiz Y montaña Kaiz y montaña Kaiz Y montaña Me sorprende Que hagan Un Un élite a montaña Os explico el porqué No sé porqué Pero Ubi Os explico el porqué Y luego A continuación Digo No sé el porqué Es que realmente No sé el porqué Ubisoft No ha empezado A hacerles A hacerles Élite A operadores OG Como son Castle Como son Montaña Como es Que personaje SOG Que no tenga Elite Bueno hay poquitos Ahora que te pones A pensarlo En verdad Hay poquitos Pero bro Yo necesito ya El élite de castle Porque no hay Un élite de castle Ya que estamos En el año 7 Porque no lo hay Todavía No lo entiendo De verdad No lo comprendo Entonces que Metan El reward Que meta un élite De montaña Para la Season 7 Oye Me gusta Me gusta Y me sorprende A la vez La verdad Que no está nada mal Así que amigos Amigas Bueno simplemente Comentar esto La verdad Que me he enrollado Muchísimo Pero es lo que hay Ya sabéis Como soy yo Voy a seguir grabando Que tengo bastantes Cosas por grabar Sinceramente Sobre todo Tema de filtraciones Y demás Así que Nada chavales Muchas gracias Un día más Fueron de apoyo Ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece Y todavía Queda contenido Para publicar El día de hoy Voy a hacer unos short Bastante Bastante interesantes Así que Todo el mundo A ver En este caso Bueno Todo el mundo Atento En el canal Próximamente Hoy justo Que se vienen Vídeos Bastante Interesantes Son cortos De Las nuevas armas No retrocesos De los de 6 Que vamos a tener Así que nada gente Un placer Como siempre Dejarme abajo En los comentarios Que skin Os ha gustado más En este caso La skin de Ace O la skin de Nomad Y la animación Más de lo mismo Así que nada Sinceramente A mi La animación Más surrealista Yo me quedo Con la animación Más surrealista Más llamativa Me quedo con la de Ace No me lo esperaba Sinceramente La de Nomad No le saco el sentido Pero a la vez Tampoco le saco el sentido Y la explicación Del porqué Ace Tiene su uniforme Para ser su élite Así que nada chavales Todo eso Ya sabéis Abajo en los comentarios Me comentáis Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao